Estamos hablando de sobrecostos y de falta de transparencia en la adjudicación de las obras públicas. ¿Cuál es el objetivo final de su competencia? Nosotros tenemos una posición muy clara con respecto al tren de alta velocidad y con respecto a la posición, desde su punto de vista, profundamente equivocada que está teniendo tanto el Gobierno vasco como el Gobierno central y entendemos que buena parte de los partidos, o la mayoría de los partidos de la Cámara vasca, y lo que queremos es poner en evidencia que la obra ni es viable en los términos en los que nos lo están vendiendo porque sus sobrecostes nos hablan de un coste total mucho mayor del que nos están diciendo, por tanto, un sacrificio todavía mayor del que ya están sufriendo los ciudadanos y ciudadanas que ven cómo se recortan sus servicios sociales básicos a la vez que se sigue destinando y se sigue priorizando dinero para una macroinfraestructura como esta y en segundo lugar queremos denunciar y queremos poner encima de la mesa que detrás de la construcción del tren de alta velocidad no hay tanto una necesidad como un negocio. Un gran negocio para los de siempre, para las cuatro grandes empresas constructoras del Estado español que a su vez tienen un margen de influencia muchísimo más elevado que cualquier ciudadano y a la vista está sobre los gobiernos para seguir encontrando nichos de negocio con el que se ir manteniendo sus escandalosos márgenes de beneficio. Empresas, por otro lado, en algunos de los casos que han sido mencionadas en la vida política del Estado español últimamente por aparecer en relaciones y en cuentas nada edificantes para el conjunto de la ciudadanía como las de los papeles de Garcenas. Por tanto, queremos poner encima de la mesa ese debate y que la ciudadanía conozca que el tren de alta velocidad obedece a la ansia de negocio de unos pocos los de siempre y no tanto una necesidad. Prueba de ello es que la fecha de puesta en marcha de tanta velocidad se va postergando sin edie y lo que no se le dice a la ciudadanía es que está guardando o destinando una muy buena parte de los recursos públicos a una obra que probablemente muchos no van a conocer nunca y que la mayoría no va a poder usar tampoco nunca. Gracias.